El MPL advierte que se declara en estado de asamblea y que si no hay una solución, el lunes va al varo. ¿Cómo imaginan que es el día previo a un fin de semana largo en el Congreso Nacional? Yo imagino que no queda el loro. No, nadie, absolutamente nadie. Están en el Caribe. Yo creo que está solo Gerardo Estrejevich. Gerardo Negrito, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Desde el Caribe también. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo andan los tres? Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Se escucha el grillito de fondo o no? No, vos sabés que mucha rosca en el Congreso de la Nación en el día de la fecha y como había mucha rosca, dije, bueno, mientras esto se resuelve, me feo una vueltita por la Casa de Emisiones porque había recibido el dato de que ya estaba haciendo la fachada, que estábamos preocupados cómo estaba la fachada, bueno, está linda la fachada de la Casa de Emisiones, para los que no conocen, a pocos pastos de la avenida 9 de Julio, allí en Capital Federal, una mariposa gigante que representa a Misiones, hay un juez ahí que los visitantes pueden acercar su titular y bueno, y conocer un poco más de nuestra provincia. Y para los que no conocen, bueno, como en la audiencia se renueve, como dice la diva, fuimos a la Casa de Emisiones a charlar con Miriam Durán, que nos entiende muy bien siempre cuando vamos, la representante oficial de la Casa de Emisiones. Así que, hoy vamos a contarle a la gente qué está haciendo en la Casa de Emisiones. Nos tomamos también en el feriado este, mientras rosquean aquí, y sigue rosqueando, después vamos a contar al final de qué se trata de algunas cositas, como títulos nada más, pero fuimos a la Casa de Emisiones, Laurito. Vamos a ver entonces esa recorrida, me quedé muy impactado con el tema de los pisos de tierra colorada, que yo no sabía que tenían ahí en Buenos Aires. Bueno, todos los detalles en este video, ya lo vemos. Bueno, ella es Miriam Durán, la titular de la Casa de Emisiones aquí en Buenos Aires. Una calle céntrica, a pocos metros, mira, nada menos que la 9 de julio, nosotros estamos ahí. Ocho cuadras del obelisco, Gerardo, estamos en plena movida porteña. Emisiones acá presente. Correcto. Y la verdad que quedó muy linda la fachada, estamos viendo la representación, con todos los arreglos, la gente pasa con su celular, Miriam, y puede escanear, hay un QR. Sí, este material es hermoso, que nos proporcionó el Ministerio de Ecología de la provincia, es un QR donde la gente puede escanear el Eco ABC Misiones, nuestra identidad, y a través de ello poder conocer un poco más de la biodiversidad misionera. Está genial. Bueno, vamos a entrar ahora con Miriam a la Casa de Emisiones, porque acá tiene una particularidad, los misioneros que no sepan, mirá el piso, el piso es nada más y nada menos que... Tierra colorada. Tierra colorada. Original, sí. Sí, por supuesto, traída de la provincia. Cuando se hizo toda la reforma hace nueve años de la casa, se trajo la tierra es precisamente de la provincia. Así nos sentimos un poquito más cerca. Totalmente, y uno entra y culmina con un cuadro que justamente como que seguimos caminando por misiones, entrando en la tierra colorada a la selva misionera. Mirá qué lindo que está ese cuadro. Aquí se hace eventos, ¿no? Acá se hace eventos, esta sala, es una sala que tenemos donde tenemos la biblioteca, la quinta sala de la biblioteca de las misiones, del barque de conocimiento, donde tenemos 300 libros en este momento, 300 títulos, y aspiramos a tener 900, así que a través de la doctora Gauto estamos esperando el resto de los libros, que nos enorgullece, porque además la biblioteca capacitó a otras bibliotecas de casas de provincia acá en Buenos Aires. O sea, fuimos pioneras, a través del parque de conocimiento, de capacitar a las demás bibliotecas. Y bueno, y además, bueno, tenemos la mesa de entrada, tenemos la delegación de turismo aquí en la casa, que la gente entra a buscar información, sabés que acá cruza gente de todo el mundo, porque no solo porteños, sino que es un área donde hay muchos turistas y entran para preguntar acerca de nuestra provincia, información turística, y acá está el personal de turismo dándose información. Bueno, la verdad que está muy linda la casa, ya remodelada, para funcionar. Bueno, ahora vamos a hablar de otros temas que tienen que ver con misiones, especialmente las cosas buenas y las cosas malas, digamos, que nos presenta la realidad cotidiana, que de las cuales no podemos zafar ni misioneros, ni correntinos, ni entrerriano, la Argentina toda, que tiene que ver con la parte social. Bueno, esa primera parte, porque después tenemos una segunda parte, donde Gerardo charla con Miriam sobre una iniciativa que ha tenido la casa de misiones para que en las escuelas porteñas se pueda conocer sobre misiones. Había mucha demanda de información, ¿no Gerardo? Así es, y bueno, la idea es que va transmitiendo conocimiento. Imagínate un porteño comiendo un reviro en la casa de misiones, y además aprendiendo cosas de la provincia. Eso es un tema, y además temas sociales. Así que escuchamos a Miriam, después hacemos algunas consideraciones. Dale. Bueno, ahora está el desafío también, Miriam, de transmitir el conocimiento de misiones a las escuelas porteñas. Creo que es un desafío muy importante, porque de eso que vienen acá, cómo es misiones, la selva. ¿Se está trabajando en eso? Sí, mirá, ahora estamos felices porque a partir de la semana que viene vamos a lanzar un proyecto que venimos trabajando con el equipo de la casa de misiones. Un proyecto que se llama Cuentos de la selva en casa. Es un proyecto destinado a escuelas porteñas, y el fin primero y el fin último es poder dejar un poquito de misiones en cada escuela de Buenos Aires. Todo surge porque empezamos a tener demandas de las escuelas de Cava para conocer la casa, conocer un poquito de la provincia. ¿Por qué no armar un proyecto y que se lleve en un material, tanto bibliográfico como vivencial, de lo que es la provincia? Así que los recibimos con un desayuno misionero, con reviro, con chip, mate cocido. ¿Vienen todos acá? Vienen todos a la casa, hacemos en la sala el mensú. El personal de la casa relata cuentos de Horacio Quiroga y personifica, con lo cual va a ser como una mini obra teatral. Y además vamos a jugar con el ABC de ecologías, que es un juego que a través, como te decía hoy, a través del cual pueden conocer un poquito más de la fauna, flora, personajes misioneros y de toda nuestra biodiversidad. Creemos que va a tener mucha repercusión, porque de hecho ya hicimos el contacto con el Consejo de Educación de Cava y fue muy bien recibido el proyecto, así que estamos muy contentos. Y va a ser una vez por mes y si tenemos más demandas, seguramente lo vamos a hacer más veces al mes. La idea es que podamos cubrir las expectativas que tienen ellos y nosotros también, por supuesto. Bueno, linda noticia. La verdad que te felicito por la iniciativa, pero además le contamos a la gente que la Casa de Misiones acá en Buenos Aires, más allá de estas acciones que son muy lindas, también es una casa de contención, ¿cierto? Porque cualquier problema que tiene un misionero, ¿dónde va la Casa de Misiones? ¿Cómo está el tema social? Sé que ustedes están muy preocupados por lo que está pasando, están en proyectos también para un ropero social, etc. Veo que están trabajando, digo esto porque están en silencio trabajando, ¿no? Pero están cerca ahí de los misioneros que están acá, ¿no? Mirá, la premisa fundamental de nuestra línea de trabajo, como bien recibimos de la provincia, del gobernador y de toda la conducción, es estar cerca de la gente. La Casa de Misiones, para mí, es la función fundamental. Tenemos que estar cerca de la gente. Más en estos tiempos que son difíciles, sí. Y, por supuesto, que como pasa en todas las ciudades más grande, la gente a veces va en búsqueda de oportunidades, pero, bueno, viene y se encuentra con que no son tales las oportunidades y quiere volver a la provincia. Entonces, nosotros acompañamos a los misioneros que vienen. Ahora tenemos un proyecto, como vos bien dijiste también, de ropero solidario, que creemos que no hay otra manera de trabajar que tenga que ver con acompañar al misionero que está acá en Buenos Aires. Este proyecto del ropero solidario lo vamos a hacer con la mayor parte de estudiantes que tenemos en la base de datos, con los cuales venimos trabajando porque la Casa de Misiones está proporcionando fotocopias gratuitas, descuentos de pasajes de colectivos, se vienen más beneficios para los estudiantes que están acá. Entonces, a través de ellos y de todos los misioneros que conocen la Casa y que vienen por un trámite, pedirle que ayudemos a quienes más necesitan. A través de, bueno, de este roperito, que vamos a priorizar la ropa de abriga en este tiempo. Así que es una cadena, una cadena solidaria. Linda, sobre todo porque acá decíamos con Marcelo cuántas veces habremos ido, Silvia tampoco, a Buenos Aires y nunca entramos a la Casa de Misiones, ¿no? Pareciera que uno tiene que entrar ahí solo si necesita algo, cuando en realidad podrías ir a conocer. ¿Sabés de qué me estaba acordando, negro? La réplica de las cataratas, que estaba en Avenida de Mayo. ¿Existe ese lugar? ¿Está cerrado y sigue la sequía de las cataratas? ¿Cómo es el tema? Bueno, está sin agua, está sin agua. Es un monumento a las cataratas, le faltan algunas letras, inclusive. Podemos pasar por ahí y después hacer un informecito sobre esto. Está sin agua. ¿Vos acordás que cuando fue elegida a cataratas como maravilla natural? Bueno, lo vieron en la ciudad en su momento. En homenaje se le dio forma a esta catarata que duró poco porque después el agua desapareció. La verdad que está muy feo. Ojalá me esté equivocado. Voy a buscar imágenes y te voy a mostrar porque lo que pasa es por ahí. Está por la avenida 9 de julio. 9 de julio. 9 de julio. Y Avenida de Mayo. Avenida de Mayo y 9 de julio. Sí, he pasado en varias oportunidades. Exactamente. Estaba hermoso a la noche. Y después le pasaba el agua. A esto le pasaba de todo. Bueno, lo voy a tomar como bien. Buenísimo, buenísimo. Vamos a aprovechar de hacer turismo el fin de semana largo, negro. Vamos a hacer turismo con vos. Dale. Y no, te decía el tema social, para cerrar un poquito el tema de la Casa de Misiones, como dijo el 1, la cosa no está fácil. Y acá, las familias misioneras, bueno, buscan un poco de contención. También hay muchas manos solidarias. Imagínate, los misioneros, el igual que correntinos, y otros que vienen a buscar, digamos, una mejor vida acá. Bueno, la mayoría de ellos son, se dedican a concluir a la construcción, a la bañita, etcétera, ¿no? Y la construcción estaba cero, recién ahora, como saben ustedes, se está reactivando un poquito más en la obra pública. Y bueno, hay que darle manita. Mientras tanto, ¿qué hacen las familias misioneras aquí en Buenos Aires? Bueno, buscan esta contención. Y yo hablo de ropa, pero en realidad también el tema comida es fundamental. Y bueno, el recurso de la Casa de Misiones es siempre finito con respecto a estos temas. Muchas veces vemos que los integrantes de la Casa de Misiones sacan plata de su bolsillo, y otros misioneros que pueden aportar acá, para dar este tipo de contención. Así que es buena la idea de este tipo de ropero, pero que se simula también un poco con que hay que darles de comer a los misioneros que están pasando mal aquí en Buenos Aires. No es solamente el caso de los misioneros. Los propios porteños están pasando mal lo de las provincias que están, como ustedes saben, que el otro día reflejaban también a nivel nacional, lo que está pasando con respecto a la falta de comida y la falta de trabajo. Así que es un tema a tener en cuenta y esto valoro también a los estudiantes que están aquí en Buenos Aires, en las cadenas solidarias, que se están ayudando. Me hace acordar el tema en ese momento de la pandemia, pero vamos más o menos a parecido el hecho de la contención y estar todos juntos. Un abrazo grande, Tenegrito. Una información para tener en cuenta, el 28 a las 9 de la mañana arranca la sesión a las 9 de la mañana. Y seguro, la lista de oradores va a ser larguísima, entonces vamos a estar todo el día, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, espero que no pase nada, ¿no? Como la última vez. No, por Dios. Esperemos que no. Bueno, buen fin de semana. Que pasen bien. Chau, querido amigo.